¿Qué pasó mis niños, mis niñas? Estamos en un video muy especial Nadie me pidió esto Pero como diría el Babani Yo hago lo que me da la gana En este episodio Vamos a hacer algo que no se ha visto en Youtube Y se me ocurrió hacer esto Hace cuenta que esta casa es una casa antigua Tiene mucha historia Y lo que planteo es cruzarla de lado a lado Y cumplir ciertas misiones Pero lo interesante aquí Es que lo vamos a hacer con todas las luces apagadas Solo con la ayuda de la cámara Hice un croquis de la casa Como podrán ver Aquí están marcadas las tres misiones Que voy a tener que cumplir Y les voy a explicar un poquito del recorrido que vamos a tomar Para que ustedes vayan como que Tanteando y dándose cuenta de como está el espacio dividido Ahorita estamos en este punto Aquí vamos a empezar Lo que vamos a hacer es Usar la sala Vamos a entrar por esta puerta de aquí Y vamos a entrar a la cocina Aquí nosotros Tenemos la lavadora Entonces Lo que vamos a hacer Es echar una carga de ropa Vamos a echar la carga de la lavadora Y una vez echando la carga de la lavadora Nos vamos a ir por aquí afuera Y hay un lugar que está muy oscuro acá Acá en el fondo La segunda misión Es cruzar aquí abajo del estudio Y poner un incienso Un incienso que traemos aquí No mames La tercera misión Si está duro va La tercera misión Es ir a una escalera que está Está bien tenebrosa Nosotros ya sabemos cuál es la razón de la escalera Pero O sea En este video no busco Que haya fantasmas ni nada Simplemente sentir la experiencia De cruzar toda la casa sin luz Y Bueno La tercera misión Es subir Por una escalera de caracol Que tenemos aquí Subir por esta escalera de caracol Y ya aquí Nos meteríamos al segundo piso Y saldríamos acá La misión es Cruzar por esta puerta de aquí Abrir esta puerta Abrir esta puerta Y bajar la escalera aquí Y poner la veladora Esa es la misión final Ahorita se van a dar cuenta por qué Porque es la misión final Así que Sin más preámbulos Los invito a que me sigan Que me acompañen Así que Jorge me va a acompañar Y me pide este desafío Que es cruzando mi casa sin luz Está bien tenebrosa la casa No me está abandonado Porque ahora que te conté las misiones Y el trip del video Que lo que opinas Si piensas Que no me gustó La parte de la veladora En las escaleras Ni lo del incienso Yo creí que nada más Es una veladora Es una velita Pero Yo creí que nada más Iguimos a recorrer la casa Pero la verdad Se duro mucho sola Y esas escaleras Si se ven Si No se O sea No se 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 Pues Te estoy siguiendo el rollo Pero Lo de la vela Hasta Tú la vas a prender Yo Yo te Grabo Y tú Por cierto Este güey es Jorge Núñez En nuestro roomie Y Es fotógrafo Y Es fotógrafo Y pues Se los presento Me va a acompañar Esta vez Y Vamos Voy a dejar aquí el croquis Porque ya me está en la casa Pero Para que Se los grabó Para que se lo prendan Es el Es el estímulo Tenemos un espectro Bueno No es esto Ah Por cierto La raza que viene Le gusta Le gusta Hacer este tipo de bromas De cambiarle la forma A los tiburines Lo van a reventar Tengo Tengo mi Tleta Acá tenemos Un pequeño altar Que le hicimos A la dueña De la casa Que es Abuela de mi novia Ahí está el gordo El perrito El Jorge No vamos a entrar En el cuarto uno Ni en el cuarto dos Por la razón De que Pues Es personal Pero Acá tenemos Un bastón Este es Este es Este es Otro caisco Es que Se acuerdan De ese disco De los cadetes Linares Cadetes Linares No te traga Y también Tenemos Un disco De Agustín Dada Aquí Vamos a la cocina Y te amo Lo voy a decir Vamos a Lo voy a decir Todo lo necesario Así rápidamente Estamos llegando A la primera misión Y la más fácil Echar la ropa No pasó nada No pasó nada Yo cerré la puerta Todo bien Todo bien en casa Y esta va a ser La primera misión Que vamos a tener Que vamos a echar La ropa Siento que la vela Se va a tener Que no chistoso Vale 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 Importante Lava la capita Primera misión Cumplida Vamos por la segunda Que yo se iba a poner Un incienso En algún lugar Que también Está muy duro Por cierto Como pueden ver aquí Aquí tenemos Un mini patio Aquí está la gas Aquí está El boiler Esta es la ventana Del cuarto de flores Aquí está Una planta Que es eso Chulero Aquí el patio Es el tejabón Que señaló En el croquis Y allá Aquí está la mejita Aquella No sé si se alcanza a ver Y donde vamos A poner El incienso El incienso Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Tu chingada Madre Mira Mira Y donde lo más extrañamos Los gatos Buscándole Ay, no, ya Bautísima ¿Qué es eso? Es la gata Es super chiquito Tú también Beso No ¿También? Pues sí Ya aprendí Está chingando La cucaracha No Aquí por cierto En este cuadro Tenemos algo Tenemos algo Muy rápido Ahí tenemos Un espacio secreto Que tapamos Porque no sabemos No sabemos El propósito De esto Vean eso Es un espacio Que está abajo De mi cuarto Donde duermo Con mi novia Y Huele a Sufrenos Qué chingado Huele Y no nos vamos A meter Pero Para que Para que se den cuenta Qué pedo Con la casa Esto lo tenemos Cerrado Porque Y vamos a hacer Colocación Del incienso Si no había Fantasma Va a ser tu fantasma Que te vas a morir Por andar metiendo La mano Y yo Sí A ver De hecho No creemos No creemos Que haya algún Fantasma Esa va a ser La ropa negra Mal No Cállate Los cinco Pues es que No lo pongas Ahí Sentí mi culero Ah Por lo aquí Amigo Esa cosa Jorge Pues es que No mandes No ibas A con el hermanos Hay un hueco Pero por los inciensos Hay una Panta la mala Vida Ah Les estaba diciendo Por cierto Nosotros creemos Que no hay Ay ¿Qué es esto güey? Soy el niño Es que Estaba diciéndole Que nosotros no creemos Que haya un fantasma Así negativo O malo Porque se hicieron limpia ¿Me explico? O sea ¿Qué? No Nada me estoy acomodando ¿Y por qué vos estás tan feo güey? Pues no sé güey Pues ten Que verga Jesús Pero Ay Ya Pero Ay Pinches Pinches Gatas ¿Cuál es su otro reto? Quiero poner la veladora En la escalera Es enciendro que coloqué ahí No es para espantar Algún Ente maligno Ni nada Simplemente es para Con Con retos Para recorrer esta casa Aquí Jorge tiene Un partito de costura De chambea Ay ¿Qué pedo Jorge güey? Pues todos esos Están con la monica Cachichona Pinche Jorge Pues nada Aquí no hay La gran cosa Solo que está Pendejo de hueso ahí Todo el mundo se asusta ¿Quién está al lado? Pues Tu primero Yo te agravo Esta escalera si está Cabrón No está Esto es caracol Simplemente La escalera La escalera del final La escalera del final Es la escalera del final ¿Sabes cómo? ¿Qué? ¿Vas a subir tú? Sí Pero Estoy grabando Así no Es imprenderlo Sí 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 Es imponderante Aquí es el cuarto Donde grabé el video El último video Bueno un video de fondo Gris Es donde toma fotos De Jorge Y pues nada No hay gran cosa Lo duro está Al fondo de este pasillo Como les dije En el croquis La misión es Y a poner esta velita Al fondo de la escalera Y te se van a dar cuenta Por qué Está tan cabrón Este ratito Así que O vámonos Puta madre Bueno ya Nomás de Aunque la abriste Ya medio como acá Vamos y vámonos Vaya tantito Pues vamos No sé si tú hueles Pero yo Si ves aquí Un olorcito acá Yo pienso que después De un drenaje Porque tengo mucho tiempo Sin usar su drenaje Y este Esa es la habitación Que está en el fondo De la casa En el fondo Tiene mucho sentido Realmente Y Hay sapos El clima Es que no me lo ¿Cómo voy a hacer eso? No pues tú Yo no crees Que tampoco Mucho Esta es la La habitación De la escalera Y Vamos a ver Yo te voy a esperar De aquí de arriba Le voy a mostrar Si se va bien Si te puedes mostrar ¿Ese es el por qué? ¿Ese es el por qué? ¿Es tan tenebrosa esta escalera? Güey de aquí sí te ve Yo aquí me voy a quedar Es una escalera Es una escalera que tiene tapada la pared en el fondo Yo aquí me voy a quedar Yo aquí me voy a quedar No sé tú Pero yo siempre que paso por aquí en la noche A mí no crees que me guste mucho ¿Esta? No No, no Pero Borrele pues Ponla ya Ay sí Beto Pues es tu video Yo No Sí Ok Otra pues Ok Ok Bring me that way Ok Tengo que prender ¿Neta? Veamos, prende ¿Y si te llevo encerrado un ratito? ¡No! ¡No! Se apagó ¡Me cago cabrón! Está como prendida pero no se ve Está super tenero ¿verdad? Es porque no Ya we No quiero ir Vamos a ver aquí we Ya cumplimos la misión Se va a quedar prendida Sí, no se puede pasar nada ¿Qué se puede quemar ahí? Ya se apagó Yo no Era dejarla prendida ¿no? ¿Qué fue eso? Pisaste no se que ver No, 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 no Ya si, tráetelo mejor Ay cabrón Tráetela No No Vamos 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 La merda ¿Te vieron? Mañana 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 veamos qué pasa Ahí, ahí abajo no termino ¡Ja ja ja! ¡Sude! ¡Sude! Está bien duro allá ahora Está bien dura la vibra ahí Y nosotros sabemos que fue lo que... no hay mayor complicación con ese lugar simplemente dividieron la escalera porque hay un local pero... de todos modos, pues no sé si sea algo mental, algo del humano, pero si el túnel así, y luego tapado al final da una claustrofobia güey, y luego se siente una vibra bien, ¡cacha güey! Entonces... hasta aquí el video cumplimos las misiones ya saben que soy ¿Qué es eso? ¡La lavadora! ¡No! Yo también ahorita me quedé pensando ¡Fin chingados! ¡Bye! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!